Atención, ya hay un nuevo juego accesible para Android. ¡Sí! ¡Sí! Y este mismo, fue creado por la desarrolladora del lector de pantalla Prudencia. ¿Quieres saber más información? Entonces, quédate en este videíto. Esta información vale millones. Comencemos. Hola androides, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos a su canal, mi Android accesible. Les saluda su amigo, Chuy Bautista. En este video, les traigo la review del nuevo juego accesible, Battle Games Darkness. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Battle Games Darkness, o traducido al español, Batalla contra la oscuridad. Es una experiencia de juego de ritmo única y completamente innovadora, que ha diseñado un juego de batalla de ritmo distintivo y apasionante. En la desordenada guerra futurista llena de elementos de ciencia ficción, los jugadores controlan el campo sonoro, capturan mechas, y luchan por la justicia para eliminar a las fuerzas del mal. Sigue hablando. Este juego accesible, fue creado por la chinita que desarrolló el lector de pantalla Prudencia. Se dice, que la idea del juego se le ocurrió cuando andaba perdida en un bosque. A continuación, vamos a darle una checada al juego. En cuanto iniciamos el juego, la pantalla se nos pondrá en modo horizontal. Es importante desactivar el lector de pantalla mientras jugamos, ya que, el juego cuenta con su propio lector. Esenciales, carpeta, music, se abrió la carpeta, a menú. A menú. Vaga hace dos minutos. Seleccione su modo de funcionamiento. Aquí, se nos da dos diferentes modos para jugar. Uno es si eres una persona con discapacidad visual, y la otra, si no lo eres. Tengo una discapacidad visual y necesito activar el modo de accesibilidad. No tengo problemas de visión. En mi caso, yo elegiré la primera opción, ya que, yo sí estoy cieguecito. Eso duele, pero es apropiado. Tengo una discapacidad visual y necesito activar el modo de accesibilidad. Activar el modo de accesibilidad. Defina. Swipe left or right on the screen to select items. If you hear, it means you can swipe up or down to toggle the status of the option. Click the screen to perform the action, and swipe up with two fingers to go back. Doce segundos después. Una vez que esa voz se calla, daremos en cerca. Fire Appearation Statement. Company now updated this cerca. Ahora, tendremos que iniciar sesión con un correo. En este apartado, yo por lo menos sí tengo que activar el lector de pantalla de mi dispositivo para poder seleccionarlo. Si también a ti te ocurre lo mismo, activalo. Ya después de seleccionar un correo, lo desactivas nuevamente. Bienvenido a eso. Liga una cuenta para continuar usando. Soy bautista, soy bautista, soy bautista. Haré otra clave de preparación para el combate. Buena suerte amigo. Ahora ve a la sala de preparación para el combate. Apuesto a que tú tampoco puedes esperar. Ingrese a la sala de preparación para el combate. Clasifica gestión de sala de preparación para el combate. Ingrese la decodificación de preparación para el combate. Como ya habrán notado, el juego tiene como un asistente de voz que nos va dando las indicaciones a seguir. Esto realmente facilita mucho la jugabilidad. ¡Eso es verdad! Ahora, iremos al módulo de formación para aprender a jugar. Actividad. Conocido interactuado. Buzón matriz. Configuración del juego. Módulo de formación. Entrenamiento. Ahora, primero comprendamos al enemigo y el entorno de combate. Esta es la nave nodriza de las tres fuerzas principales. Te rodean desde tres direcciones en cada batalla. La torpe nave nodriza libera continuamente subbarcas para reunir energía y atacarte. Cuando los submarinos reúnan suficiente energía. La nave nodriza te asestará un golpe devastador. Empecemos a aprender habilidades de combate. La operación más básica es utilizar un mecha para atacar submarinos en tres direcciones. Ahora usemos las letras A, URIDU para representar las tres direcciones de disparo de las nueve en punto, las doce en punto y las tres en punto respectivamente. Disparar, nueve. Disparar, doce en punto. Disparar, tres en punto. Felicitaciones, joven recluta. Este es el ataque básico del mecha, pero aún no puedes capturar todo el ritmo de la onda de sonido, por lo que el poder está lejos de ser suficiente. Para maniobrar la energía del campo sonoro, debes capturar con precisión el ritmo de cada onda sonora. Sin embargo, el ritmo de las ondas sonoras nunca deja de cambiar, por lo que a las personas les resulta difícil transformar directamente su energía. En el proceso de exploración, los humanos descubrieron que se pueden predecir ciertos ritmos de ondas sonoras y el mecha registró esta información de ritmo, que se denomina segmentos del espectro de sonido, durante las batallas. El mecha puede predecir el ritmo de las ondas de sonido con anticipación y enviar los segmentos del espectro de sonido correspondientes para informar a cada sepulturero con anticipación, ayudándolo a capturar con precisión el ritmo de las ondas de sonido. Escucha, este es el sonido básico del espectro sonoro. El segmento del espectro de sonido no sólo puede predecir la composición de la onda sonora del ritmo de la onda sonora, sino también indicar el momento exacto para lanzar un ataque. Escucha, esta es la composición y forma precisas del segmento del espectro sonoro que predice el próximo ritmo sonoro para usted. El segundo segmento del espectro sonoro acelerará el ritmo y le recordará una vez más la composición del ritmo sonoro, el final de este segmento del espectro de sonido es el momento exacto para que lances un ataque. Para mejorar la percepción del sepulturero sobre el momento preciso del ataque, el meza proporcionará un segundo tipo de asistencia para mejorar el segmento del espectro de sonido, también avisará dos veces. Pero sólo para indicar el momento exacto de lanzamiento del ataque, como esto. Ven y comprueba la potencia real, un segmento completo del espectro sonoro, presta atención. Presione a dos veces según el ritmo del segmento del espectro sonoro. Presione cuatro veces según el ritmo del segmento del espectro sonoro. Presione du cuatro veces según el ritmo del segmento del espectro sonoro El éxito continuo en la captura del ritmo de las ondas sonoras hará que la energía del campo sonoro explote con un poder superpuesto, creando ondas enormes, agárrate y no dejes que se detenga Capturar con éxito el ritmo de la onda sonora tres veces seguidas producirá una explosión de campo sonoro que causará enormes daños en todas las direcciones Haga clic en la pantalla para continuar Según las indicaciones que se nos dieron, la pantalla se divide por las letras A, W, D En la izquierda de la pantalla está la letra A En la derecha de la pantalla está la letra D Y en el centro de la pantalla está la letra W Así que, atentos a esto Ponteverga De todas formas, aquí mismo en módulo de formación, están los diferentes tipos de entrenamientos Entrenamiento de gestos 1 EJ Entrenamiento de gestos 2 DDDD Entrenamiento de gestos 3 EWW Entrenamiento de gestos 4 WDDD Entrenamiento de gestos 5 W EW Para volver hacia atrás, tenemos que deslizar con dos dedos hacia arriba Entrenamiento de gestos, módulo de formación Una vez que ya aprendimos más o menos cómo jugar, ahora sí, vamos a patear traseros Ahora sí viene lo chido Arena espacio, dificultad del campo de batalla en principiante Parte 2 Día, dificultad, 2 cox salir Consumo, cargando Entrenamiento de gestos 2 Eso no era necesario Rendimiento del campo de batalla Puntuación, 195 puntos Combo más alto, 0 Adquisición de recompensas Trofeo, clave de preparación para el combate Tec, experiencia, 150 Mi clasificación, antigüedad, 116 Volver Al principio, tal vez si puede costar un poco entenderle al juego Pero una vez que lo dominas, es súper entretenido La calidad del audio es muy destacable Y es preferible, jugarlo usando audífonos En la caja de comentarios, dejaré el enlace a la Play Store para que te lo descargues ¡Qué buen servicio! Cuando vayas a descargarlo, no olvides dejar 5 estrellitas al juego Esto, realmente motiva a la chinita, a seguir desarrollando más juegos geniales en el futuro ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Ey! Y si tú, eres un manzanoide, ¿qué crees? También está disponible el juego para iPhone En la descripción del video, te dejaré un enlace del canal de Forever Sianya La coalita, hizo un tutorial muy genial, sobre cómo jugar en los dispositivos de la manzanita mordida Vayan y denle mucho amor, a ese videito bonito Dicho esto, ahora sí me despido Hasta la próxima, adiós Si el video te gustó, y te ayudó en algo, apóyame dejando el me gusta También suscríbete al canal, y activa la campanita, para que YouTube te avise cuando haya un video nuevo Si llegaste, hasta esta parte del video, eres genial Por su atención, gracias ¡Gracias!